Camila lleva dos años tratando de huir de su pasado, pero éste la ha alcanzado. Alberto está en Sevilla con la intención de llevarla de vuelta a casa. Cami deberá emprender un viaje a través de los recuerdos y emociones que afloran junto a su pasión por Alberto. Una historia llena de sentimiento que te atrapará en su red de secretos y traiciones. Gracias por ver el video.